¡Hola a todos! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás con las clases de inglés? Christmas is coming and we have a lot of words to learn about the Christmas time. Hoy os traigo 20 nuevas palabras, esta vez relacionadas con el tema de la Navidad. Si estos días viajáis fuera al extranjero a un país de habla inglesa o veis películas en versión original, son palabras que vais a estar escuchando y probablemente os van a sonar. Si estás listo para aprenderlas, ya sabes, coge tu libretita, coge tu bolígrafo y presta mucha atención porque las vamos a añadir a nuestro diccionario de inglés básico. No olvides darle like al vídeo si consigo que aprendas algo nuevo y ya sabes que tienes el curso básico de inglés en la lista de reproducción del canal. ¿Quieres saber cuáles son estas 20 palabras navideñas? Pues vamos a aprenderlas. Ponte la pila, que comenzamos. Santa Claus Papá Noel Santa Claus Ponte la pila, que comenzamos. Ponte la pila, que comenzamos. Christmas tree Candle Vela Vela Candle Candle Snowman Muñeco de nieve Snowman Turkey Turkey Pavo Turkey Turkey Elf Elfo Elf Elf La pila, que son los magos. Dragos The three wise men. Reindeer 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 sleigh wreath guirnalda wreath fireplace chimenea, cuidado, la de dentro de casa fireplace chimney chimenea, en este caso la de fuera de casa chimney stocking calcetín stocking candy cane bastón de caramelo candy cane ornaments adornos ornaments lights luces luces lights mistletoe muérdago mistletoe muy bien muy bien gifts gifts presents bell campana bell christmas tree árbol de navidad christmas tree candle bella candle snowman muñeco de nieve muñeco de nieve snowman turkey turkey pavo turkey elf elf elfo elfo elf reindeer reindeer christmas carols villancicos christmas carols sleigh sleigh trineo sleigh wreath guirnalda wreath fire fireplace chimenea cuidado la de dentro de casa fireplace chimney chimenea en este caso la de fuera de casa chimney stocking stocking calcetín stocking stocking candy cane bastón de caramelo candy cane ornaments adornos adornos ornaments lights luces luces lights mistletoe muérdago mistletoe 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 est stato Elde mi regala son kommer le da che